Miguelito Char, como siempre, firme Ay, yo te vi, yo te vi, tú no me viste Me dolió, me dolió lo que me hiciste Yo te vi, yo te vi, tú no me viste Me dolió, me dolió lo que me hiciste Yo no soy capaz de regresar contigo Aunque suplicándome lo implore Puedo ser muy noble, te lo juro Pero yo no creo que te perdone Puedo ser muy noble, te lo juro Pero yo no creo que te perdone Aunque me duela, no te maldigo A ti no vuelvo, te lo aseguro Te lo aseguro Ay, yo te vi, yo te vi, tú no me viste Me dolió, me dolió lo que me hiciste Yo te vi, yo te vi, tú no me viste Me dolió, me dolió lo que me hiciste Ay, pero no importa, sé que vas a llorar Mi sufrimiento algún día Mi sufrimiento algún día lo pagarás Ay, mi sufrimiento algún día lo pagarás Yo te vi, yo te vi, tú no me viste Me dolió, me dolió lo que me hiciste Yo te vi, yo te vi, tú no me viste Me dolió, me dolió lo que me hiciste Y esto es para que lo goce La mujer más linda de Colombia Leura Aguña Iván Andrés Calderón Esto es mucho Ay, pero no importa, sé que vas a llorar Mi sufrimiento algún día lo pagarás Ay, pero no importa, sé que vas a llorar Mi sufrimiento, sé que vas a pagar Ay, yo te vi, yo te vi, tú no me viste Me dolió, me dolió lo que me hiciste Yo te vi, yo te vi, tú no me viste Me dolió, me dolió lo que me hiciste Ay, yo te vi, yo te vi, tú no me viste Vente Calderón, vente Calderón Gigante, gigante Ay, yo te vi, tú no me viste